de la ciudad de Tamaulipas. A una velocidad de 24 kilómetros por hora. La presión... ...muy... ...normal. Lo normal, seguramente usted va a estar echando cuenta, son 1,012 y 1,013 milibares. Imagínese cuánto estamos por debajo de lo normal. Mañana va a... ...siempre pasa así antes de que llegue un nuevo sistema frontal. Entonces, personas que padecen con estos cambios de presión, por favor, no se automediquen y acudan al médico. La salida del sol por el día de mañana la tendremos a las 7 con 13 minutos. Puesta de sol, 18 horas con 12 minutos. Veamos la siguiente imagen para comentarle todo. En materia de territorio nacional, ¿qué tenemos? Hay un pequeño cambio. Recordemos que hay un sistema de... ...cuál ha favorecido despejando las condiciones de nubosidad, que aún así se han presentado, sí, pero pudieran ser peor. Y también ha disminuido notablemente los potenciales de precipitación. Entonces, por eso es que hemos estado estables en estos días anteriores, así también como que ha elevado los termómetros muchísimo las condiciones de sensación térmica. Pueden seguir hacia el día de mañana porque ese sistema de alta presión sigue todavía dominando. Y favoreciendo de ese modo hacia todo el noreste mexicano y vertiente oriental. So, vamos a decir sí de la vertiente oriental y también un poco más hacia el centro, tenemos una línea de bajas presiones, el cual puede desfavorecer generando un cielo medio nublado y generando potencial de lluvias inferior a un 55%. Pueden estar alcanzando el 40 al 45%, esperando alguna lluvia ligera, Hidalgo, Querétaro, Puebla. Estas entidades son las que pueden aumentar sus pronósticos de precipitación, pero son solamente lluvias aisladas las que podrían estarse presentando. Hacia este lado, en este momento, sobre Baja California y sobre Sonora. Estas próximas horas se va a... Mañana ya abarca desde Chihuahua, Sonora y hasta Baja California, avanzando sobre todo el noroeste mexicano. Hacia el día domingo, retoma mayor... ...norte... ...de nuestro país. Ahí es cuando nos podría generar un cambio en el sur de Tamaulipas. No disminuye mucho, solamente son 16 grados centígrados, 15 quizá los que se puedan presentar hacia el día domingo en la tarde y en la noche. Nada más. Condiciones todavía están estables, tanto de cielo como bajas probabilidades de precipitación. Lo que sí es que hay que recordar algo muy importante. Está interactuando con la quinta tormenta invernal... ...tormenta invernal... ...California. Estos dos sistemas están interactuando en el noroeste donde generan... ...ahí... ...pero... ...generar precipitaciones, un cielo mayormente nublado, puede generar todavía viento... ...hasta los cinco... ...y todavía no se descarta la presencia de nieve y agua nieve en las zonas altas de Baja California, Sonora, Chihuahua, todavía puede ser norte y centro de Sinaloa, Durango, Zacatecas. Hasta aquí la primera parte de la información, los espero con más detalles en la segunda sección de pronóstico. Y no me voy sin antes agradecer mi gentil patrocinio a las novedades, porque las novedades sabe lo que quiero. Amigos, de Punta de Vista, seguimos con más información, detalles para los próximos tres días, y principios de la próxima jornada laboral. Estaremos alcanzando para el día de mañana, escúchalo bien, un valor máximo de temperatura que puede llegar hasta los 34 grados centígrados hacia la tarde, sensación térmica muy, muy bochornosa, sumamente cálida. El valor mínimo es de 23 grados, aún así es cálido. Cielo mayormente soleado, despejado, la próxima... ...10%. Las condiciones de cielo y las probabilidades de lluvia están estables las próximas... ...cambio es de 26 grados, el valor máximo, un poco mejor en comparación a lo que nos espera el día de mañana. ...valor mínimo... ...puede traer el sistema frontal número 24 de la temporada. Nada más, no son valores de temperatura frío, son solamente agradables. De la misma manera, repito, cielo soleado, 10% la probabilidad de precipitación el día domingo. No cambia hasta este momento... ...las condiciones... ...el día lunes, 27 grados el valor máximo, 17 mínima, todavía ambiente fresco y agradable, sobre todo hacia las mañanas y las noches. Recordemos que esas son... ...siempre se... ...y de la misma manera, cielo despejado y muy baja probabilidad de precipitación. ...y es que en Nuevo Laredo se están registrando 18 grados centígrados. En su... ...23 grados en Reynosa y Matamoros 20 y 22 grados respectivamente. Nosotros aquí... ...mismos... ...muy baja en 1,004 milibares. Hay que cuidarse porque mañana está baja... ...empieza a subir, estamos estables y puede sobrepasar los 1,012 y 1,013 milibares. Eso siempre pasa. Ya que llega el frente frío, la presión se dispara. Entonces, todo esto es... ...automedicarse de presión, no automedicarse y por favor acudir al médico. Esto ha sido todo el pronóstico del tiempo. Que pase una excelente noche. No me voy sin antes recordarle que puede estar muy en contacto en arroba... ...para que estemos comunicados todo este fin de semana. Esto ha sido todo el pronóstico del tiempo. ¡Excelente noche! ¡Excelente noche! Gracias por ver el video.